El experto en fenómenos de otro mundo está con nosotros, Jaime Maussan. Buenos días, Ale, buenos días en casita. ¿Cuál es el cupido al que le ayudarás a cumplir su sueño? Este día tendremos ganador. ¡Kike! Muchísimas gracias. Sonará el silbato y festejaremos esta tarde de Super Bowl con un equipo de mujeres fuera de serie, Rafita. Ya está, señor Mayagoyte. Y a través de la cámara escondida verás el susto que se metió una mujer y su pareja. ¡Sirven! Mi querido Rafa, empezamos con todo. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el lado. ¡Muy, pero mío, pero mío! Oigan, oficialmente hoy es domingo, el día más familiar. El día en que todos estamos reunidos, estamos en la casa y además es domingo de Super Bowl. Los enseñaremos a preparar unas deliciosas alitas para que no salga de casa y que se quede con nosotros. Así es, totalmente, porque será un Super Bowl fuera de este mundo, por supuesto, a través de la señal de Azteca 7. ¿Dónde más hay otro? Claro que no. Solo aquí. Solo aquí, por supuesto. Y también mañana es el Día del Amor y la Amistad. ¿Ya están preparados? ¡Claro! ¿Ya compraron? Pasado mañana, pasado mañana. Es martes, es que hay que empezar a celebrar ya. Desde ya, desde ya hay que dar amor. Hay que dar amor. Oigan, pero además vamos a tener la oportunidad de darnos un buen taco de ojo. Tanto las muchachas chulas como los pachucos. ¡Eso! ¡Eso me encanta! El domingo es el día en el que más en el presente estamos, por eso hay que disfrutar y te podemos asegurar que no te la vas a pasar igual de bien. ¡Que venga la alegría! ¡Feliz semana! Oigan, chicos, está esta canchita de fútbol americano, porque van a estar con nosotros las diosas. ¡Tací los cupidos! También, así que hay para todos, caballeros y damas, quédense con nosotros. ¿No tienen como que hambrica? ¿No tienen las alitas deliciosas, las botanitas? Desde ahorita hay que prepararlas. Algo de desayunito previo, ¿no? Por cuidado, yo y domingo de Super Bowl, alitas, yo le entro las alitas en el desayuno. Y además, pues bueno, ayer fue sabadito y seguramente salieron de fiesta. Oye, una pregunta, ¿qué día está uno más crudo, el sábado o el domingo? Yo creo que el domingo. Ah, es una buena pregunta. Yo creo que el sábado. ¡Ah, caray! Yo creo que el sábado, porque puedes empezar a salir desde el jueves, viernes, sábado pasas la cruda y domingo te preparas para empezar la semana. Hay que preguntarle a los expertos. ¡Ay, qué raro! ¡De mí no van a estar hablando! ¡De mí no van a estar hablando! Hay que preguntarle al experto, mejor, a mi querido Chino, ¿dónde está Chino? Oye, ¿dónde está Chino a cocinar? ¿Puede rico esto, pero viene por allá? ¡Tacos de canasta, Paco! ¡Tacos de canasta, Paco! ¡Tacos de canasta, Paco! ¡Tacos de canasta, Paco! Pásale, papá. Tenemos dos taquitos de canasta, me levanté a las 5 de la mañana para prepararlos. Espérate, espérate, lo único que tiene que hacer el Chino el fin de semana es venir a cocinar y le dio flojera a cocinar. ¿Qué más quieres, amigos? Bueno, está bien, me gusta. Me voy a alimentar a todos. ¿De qué traes, Chino? Lo traemos, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. Uno de Chop Sweet. Vamos a ver. ¿Quién pichó? ¿Quién pichó? ¿Quién pichó? ¿Quién pichó? Ah, pues ahorita les digo quién pichó. ¿Sabes qué, Chino? Me encantaría creerte. O sea, les voy a decir quién es. ¿Qué? Los tacos de canasta, muchas gracias. Chilos de queso. ¡Ah, eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oiga, no me hagan mucho... Si quieres, ahí que se queden y mira, mi Natalia los va incorporando. ¡Muy bien! No es por nada, pero la salsa de los chilos, tienen una de chicharrón en morita, Chino. Chicharrón en morita. Muy buena, ¿eh? Para levantar a un lado. Chiqui, yo sé que tú eres muy fan de los tacos de canasta. Yo sé muy fan de todo lo que sea comida, hermano. Así que a ver, esto tiene que tenerlo. A ver, a ver, acá estamos. A ver, aquí hay otro salito, aquí hay otro platito. Y aquí compartimos. ¿Esto huele? Aquí está. Ahí está. Seguramente ya se les ha tocaron en casita. Bueno, precisamente ahí está apareciendo. ¿Dónde los puede pedir para que pruebe estas delicias? Oye, ingeniero Mayagoytia, me preocupa que el chicken tenga ese balón de americano. Quítaselo, no se vaya a lesionar, por favor. Bueno, ya saben que se va. Oye, yo les quiero hacer una pregunta, a ver si me la pueden contestar. ¿Cuál? Quiero que me digan, ¿qué día piensan que hay más crudos en la mañana? ¿El sábado o el domingo? El domingo. Mira, va bien fácil. Que levante la mano quien piense que es más crudo los sábados. Yo. Somos tres. ¿Quién piensa que son más crudos los domingos? Los domingos, sí. Bueno, ya ganaron. ¿Cómo vamos a estar o no está el sábado? A ganar, agarrar, sí, agarrar más fiesta el sábado aquí. Sí, sí, sí. Ya acumularon la fiesta de varios días. Ya llegó el día de crudos, ¿sabes? No, pero puedes agarrar la meleca. El viernes te recuperas el sábado y el domingo pues ya te estás disfrutando de la familia. Oigan, ¿y qué les parece? Sí, bueno, para recordar la cruda, primero hay que entrarle sabroso. Y vamos a recordar a los famosos que fueron captados un poco, pasadito de copas, pero levemente, solamente que fue más de una vez, Natalia. A ver, ¿qué les parece si comenzamos con Alejandro Fernández? Que recientemente se volvió tendencia por un video en el que se ve que no está en sus cinco sentidos. Allá en casita, familia bonita. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes qué dicen, queridos compañeros? Le ganó la emoción en el espalique de león. Yo digo que también trae dolorcito, pero recientemente don Vicente Fernández se nos adelantó y trae dolor y obviamente unas copitas. Ahora, ojo, también su hijo se acababa de presentar, era la primera vez que se presentaba junto con Alex Fernández y le ganó la emoción. ¿Y sabes qué? Se le juntaron las dos cosas que dijeron ustedes, su papá y aparte que ahora compartió palenque con su hijo. Se le juntó una cosa más, el tequila se le juntó. Este fue el ingrediente principal, se le juntó la copa, pero sí totalmente, está pasando por un momento bastante complicado, pero tenemos a otro que varias veces ya lo hemos visto pasado en copas, que es Edwin Cass, que fue captado, pues ya saben, con sus copitas de más en sus conciertos, pero no solo una vez, ni dos, ni tres, ya lleva varias, hasta se quedó dormido, ¿se acuerdan? Ahí están las imágenes de cuando se queda dormido en el escenario. A ver, recordemos, recordemos ahorita que el Grupo Firme se caracteriza por armar estas fiestas, con estos bacanales en sus escenarios. Y es muy normal que saquen las botellitas de tequila y que tiene que le dé sueñito. Oye, hermano, pero estás dando un concierto, te están pagando millones y todavía te quedas jetón. O tampoco sabes que para allá dijeran una de sus canciones, sírvanme una llenadera porque dicen mis amigos que no te he ido, ¿no? Pero a mí dice que disfruten de la vida, que no se quede dormido, pero que disfrute de la vida, porque eso es, ¿no? La fiesta con el Edwin Cass. Oigan, y para cerrar tenemos a Cristian Nodal, que lo cacharon, lo cacharon en Las Vegas, y ya se le notaba un poquito mareado. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo lo ven? Anda como inestable, ¿no? Dando pasito, pasito. Oye, pero bueno, aquí sí se puede justificar porque no está trabajando, no está dando un show, es su tiempo libre y es como si a ustedes los agarran de repente saliendo del domingo echándose unos drinks. Pero se digan que algo hay característico de las tres personas que acabamos de presentar. Todos son regional mexicano y las canciones mexicanas se sienten, se llevan en la sangre, así que pues son unas copillas de radio. Oye, aquí... Hay una razón a Kike Mayagoytia de que no estaba trabajando, pero al día siguiente tenía una presentación en un palenque y lo canceló, que es que acabamos de presentar. Pero tengo que decir algo al respecto, porque anda en Las Vegas, y no siempre lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. No hay un claro ejemplo. No hay cámaras. Hoy el día con las cámaras nada se queda en ningún lugar, ¿eh? Exactamente. Oigan, bien importante, vamos a tener la ruleta de la suerte, de la alegría. Mande su fotografía con su enamorada, con su enamorado o con su familia, una selfie viendo Venga la Alegría con el hashtag Final Cupido, Cupidos VLA. Hashtag Final Cupidos VLA para que se lleven. Ya saben, hay sorpresas, hay boletos, hay algo que está impresionante. Ayer regalamos una experiencia, hoy se va a regalar otra y no se la pueden perder, Chino. Y además, si pueden darse un besito en la foto, va algo mejor, ¿no? Ay, sí, romántico. Con su buen permiso. Mucha energía, mucho amor en el programa de Venga la Alegría fin de semana. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar en este Super Bowl? Sí, todavía no lo sé. Yo estoy esperando el show de medio tiempo, pero ¿sabes qué, mi Ale? Vámonos para la cocina. ¿Y si es quién va a ganar? Vamos a ganar todos porque va a cocinar Chino. ¡Vámonos! ¡Uy, sí! ¡Chinito! ¡Familia, vengan! Porque ya estamos listos para preparar este delicioso platillo, justo para ver el Super Tazón este domingo. Unas alitas, fíjense nada más, aquí tenemos estas alitas en salsa de jamaica y chipotle. Y yo ya vi que los comensales están así como de, ya queremos probarlas. Vean nada más, la chulada. Dígame. ¿Me puede poner un par de piernas y las alza aparte, por favor? Lo voy a preguntar, voy a ver si me dan permiso. Levanta el ánimo, Chino, levanta el ánimo. Vamos a preparar estas alitas, vamos a empezar, ¿ok? Porque es una receta muy fácil de hacer con pocos ingredientes que usted también puede hacer en casita. Así que, mi querido Sir Ben, vamos a empezar de este lado con las alitas de pollo. Usted va a ir al supermercado y las va a pedir. Y si se las dan como las que tenemos aquí, enteritas, con el piquito, la parte de en medio y la pierna, la vamos a empezar a cortar, ¿ok? Perfecto, ya me explicaste que son tres partes. Tres cortes, ¿ok? Normalmente no vienen con esto, entonces aquí va a ser el primer corte. Que va a ser como la pechuguita que tiene estas alitas cuando vienen así completitas. Se corta como en el cartílago. Te cuidamos, te cuidamos, te cuidamos. Busca dónde está la unión entre hueso y hueso porque el cuchillo, ándale, mira, el cuchillo hace todo solito, ¿ok? Se le nota la experiencia. Lo hace muy bien, ¿eh? Profesional, Sir Ben. Y muy importante, vamos a dejarle la piel a las alitas, ¿ok? Vamos a dejarle la piel porque eso también va a proteger la carne y cuando la metemos a la fritura, la piel se empieza a hacer doradita y bien crocante. Y crocante, es lo más rico de las alitas. Exacto, mi Nat, vas a buscar la unión con tu cuchillo entre la parte de la piernita y de la parte de la pierna. Ahí está, mira, listo, no tuviste que batallar. Viene, eso es lo bien. Y así vas a seguir hasta que tengan sus alitas como las que tenemos aquí, miren. Estas ya están partidas. Exactamente, mi Nat. Entonces son en tres partes. En tres partes. Y vamos a precalentar nuestro aceite a 180 grados. Exactamente. Y hay otra manera de hacerlo, Nat, mira, vas a agarrar una de tus alitas con tus pinzas, de preferencia las que estén largas, y vamos a introducir en el aceite, háganse para tres. Y vamos a ver, si empieza a haber un burbujeo como el que empezamos a ver, ahí la vamos a empezar a soltar, ¿ok? Venga. Y ahora, no le tengan miedo al aceite, entre más rápido. ¿Qué aceite es, mi Chino? Es un aceite vegetal, pero usan aceite de cacahuate, aceite de aguacate también, que aguanta un poquito más. Oye, Chino, pero está fácil, a veces piensas en alitas y... Sí, no, pero mi querido Sirven, esta es nada más la cocción de las alitas. Entonces yo lo que normalmente... ¿La salsa? La salsa es aparte. Yo lo que normalmente hago es, hago dos frituras. Primero una a temperatura media, después retiro. ¿Qué es esta? Después, ¿qué es esta? Después le subimos nuevamente al aceite y una vez que ya están nuevamente secas, las vamos a regresar y eso va a ayudar a que estén más crocantes todavía. ¡Uf! Ese es el tip del Chino de Sevilla, ¿ok? Ahora, para la salsa, para la salsa, mi querida, vamos, una noche antes, te vas a ir, vas a comprar tu jamaiquita, tu flor de jamaica y la vas a poner a remojar hasta que te salga este concentrado. Ok. Entonces, muy importante, en una olla fría vas a echar todo tu concentrado. Está fría, ¿verdad? ¿Confirmas en la fría? Está completamente fría. Entonces, vamos a ponerle tu concentrado de jamaica y ahora sí le vamos a poner chipotle. Lo único que hice con el chipotle fue comprar la latita, la saqué y la trituré en una licuadora para que quede en una pastita como la que tenemos aquí. ¿Qué tanto chipotle, chico? Ahora sí que dependiendo... A mí me gusta bien picosa. Si te gusta bien picosa, ponle dos, ¿ok? Chiquen, no sufras, ¿eh? Por favor, comisales, pueden empezar, ¿eh? Está preocupado el chicken porque piensa que la siguiente alita es la de él. ¡Ah! Por eso me dolió cuando le estabas cortando. Es que en esa alita no hay carnitas, es puro hueso. Entonces, ya para terminar, niña, le vamos a poner azúcar refinada de la estándar y la vas a agregar. Exacto, es bastante porque eso va a ayudar a reducir y que nos quede una salsa bien glaseada. Entonces, con tu globito batidor vas a mezclar y le vas a estrepar a tu fuego y vas a retirarlo cuando te quede, si la cámara me ayuda a bajar un poquito. Aquí está, aquí ya tengo, miren, aquí, miren, ahí está. Aquí tenemos ya la textura que tenemos, este, que buscamos, ¿no? Y un saludo a toda la gente de Twitter que nos está acompañando este día. Y por favor, cualquier comentario, cualquier duda que tengan, por favor, escríbanos con el hashtag final cupidos de L.A. ¡Qué emoción! Véngase para acá a este lado, véngase para acá, vente, mina, porque tú me vas a ayudar. Huele delicioso. Una vez que nuestras alitas ya estén, miren nada más qué croquenta se ven. Qué chula. Bien bonita. La vamos a agregar a este bowl y le vamos a añadir, por favor, nuestra salsita de Jamaica. Suficiente salsa para que queden bien bañadas. Suficiente salsa y lo que vamos a hacer va a ser como en el restaurante, vas a agregar tu bowl y le vas a empezar a hacer... Abre cadera, ¿no? Así, ándale. Mientras tú haces eso, yo voy a preparar una salsita de ranch super express. Ok, con eso prepara mi chino. Esto es una express. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a conseguir mayonesa. Se le cayó una lista. ¡Ya bolona, ya bolona! ¡Ya bolona! Nosotros ya estuvimos... ¡El pollo está vivo! El chiquen y yo estuvimos en Survivor, así que no tenemos problema con eso. Exactamente. Ahí la agarramos. Esta se la come sirvenda. Oigan, chequense esta salsita de ranch express. Lo que necesitamos es mayonesa y le vamos a poner... ¿Qué está pasando, Anale? Están volando las velitas. ¡El pollo está vivo! Se bajaron bien a ese pollo. Está vivo, yo creo. Sigue brincando del polvo. Vamos a ponerle ajo en polvo. Tradicionalmente se hace con ajo natural. Le vamos a poner un poquitito de pimienta y miren el secreto. Vamos a ponerle un poquito de limón para darle esas notas cívicas y aciditas. Entonces, esto lo vamos a mezclar y esto ya está listo para una salsita de ranch. Y yo le voy a decir algo, no salga, no gaste, todos los restaurantes están llenos, todos quieren ver el partido. Usted vaya al supermercado, cómprenla, prepárenla, porque como ya vio, es una receta sumamente fácil. Y es económica. Y es económica. Y entonces, ¿cómo es picante, Nat? Sí, me gusta picante. Te voy a tomar una de estas alitas y te voy a poner un poquito, así que quieres tomar Te la agarro y me la agarro y me la agarro. A ver, a ver, a ver. A ver, venga. Y le vas a poner un poquito de ranch, mira, de esta manera. A ver, echamos aquí. Aquí mi chiquen, ahí está un poquito de ranch. ¿Cómo es, Rafa? Rafa, ya se la acabó. Rafa, ya se la acabó. La sección. Mira. Perdón, Rafa. Rafa está buenísima. Limpia. Es que es un día para quedarse en casa todo el día, para disfrutar, porque hoy tenemos fútbol americano, tenemos Super Bowl, ¿y quién creen que está con deportistas de altísimo rendimiento? ¿Quién? ¿Quién, Silvén? Nuestro querido Kike. Ah, la boleta. ¿Cuáles son las de Natalia? A ver, ¿qué tal? A ver, te voy a pasar el piso, de las del piso. Mira, te voy a pasar una de estas. Guárdennos unas alitas, por favor, no de las que se le callaron a mi querida Natalia al piso. Oigan, tenemos muchísimas alegrías para regalar, así que sigan mandando sus fotografías con el hashtag FinalCupidosBLA, porque realmente hoy tenemos una compañía maravillosa. ¡Nos acompañan las diosas! ¡Tres, dos, uno! ¡Diosas! ¡Ea! Ay, estamos muy emocionados porque más adelante nos van a enseñar a jugar fútbol americano, que no sé por qué, qué pasa mi querido Kike, que nomás no aprendo yo la técnica que se necesita para jugar este deporte. Y nos trajeron deporte, nos trajeron deporte, nos trajeron regalos, chicas. ¿Qué nos trajeron? Claro que sí. Bueno, nosotros somos las diosas, somos un equipo de americano y vamos a estar jugando el día 4 de marzo en el Deportivo Venustiano Carranza a las 4 de la tarde. ¿Y los vamos a poder acompañar? Obviamente los esperamos ahí. Tenemos boletos. Sí, tenemos boletos. No sé cómo vienen a estar las dinámicas, pero vamos a estar regalando boletos para que vayan a vernos. Tenemos los boletos. Mándenla selfie, viendo Venga la Alegría con el hashtag FinalCupidosBLA para que ganen boletos, para que se lleven boletos para todo lo que vamos a tener en la ruleta. Más adelante les tenemos muchas sorpresas. Estamos completamente en vivo. 9.51 de la mañana. Hashtag FinalCupidosBLA. Ah, boletos para el 4 de marzo que van a jugar estantiosas, hermosas y más adelante les sorprenderemos con experiencias increíbles, boletos para el teatro y mucho más. Globo Aerostático, pero ahora sí estamos listos para que nos vayamos a los espectáculos. O sea, justo me parece. Ahí estábamos platicando, familia. Muchas gracias por continuar con nosotros que tienen que volar en Globo Aerostático. Queremos esos regalos. Yo los quiero, hombre. Hay que mandar nuestra foto. Hay mucho sobre la pirámide de Teguacán. En Guadalajara hay uno muy bonito también ahí, sobre donde hacen el tequila y todo. Muy romántico. Haga plato al fin de semana. Son las 9 de la mañana con 52 minutos. Y oiga, señor que está ahí en casa, véngase a la televisión porque Ninel Conde ha dejado sin aliento a sus millones de fans de las redes sociales y ahora el público de Venga la Alegría con su última publicación en la que, ¿cómo creen que posó? ¿Cómo? Cuéntamelo todo. En la playa, casi sin ropa. Mire, corre las imágenes para verlas, por el amor de Dios, porque la neta están buenísimas. Ninel Conde y su cuerpo con diminuto bikini azul. El bombón asesino. Ve, no más, ahí está. ¡Oh, guau! ¡Ándale, ándale! Así es la chica del bikini azul, ¿no? Pero qué, imagínate, ve el cuerpo, o sea, está rayadísima, su abdomen perfecto, ¿no? Y Ninel dice, yo le voy a dar esto a mis redes sociales generales, pero aparte tiene esta plataforma en la que, pues, cobra por enseñar un poquito de más. O sea, esto es como la probadita. Es la probadita. Dice, esto es lo que hay y ya pagas tu suscripción. Ya luego te vas a la suscripción y ya puedes ver de más. Dicen, las malas lenguas, yo no he entrado, pero dicen que sí te deja ver un poquito más. Casi no hay imaginación ahí. Ándale, bueno, pues, ahora sí que el que puede, puede, cada quien elige y le ha de dejar buen dinero. Por eso lo hace, ¿no? Pues, imagínate, todo mundo ya anda ahí. Pero bueno, la banda en recodo, vamos a cambiar un poquito de tema. No solo es profesional arriba del escenario, también toman precauciones respecto a protegerse de escándalos y también cuidar a sus fans. ¿Por qué lo decimos? Por el escándalo en el que se vio en miscuido Pablo Montero, que, por supuesto, no ha dejado de lado a la música regional mexicana porque ha habido muchos cantantes que se han visto involucrados en este tipo de temas. Pero qué bueno que lo tomen de ejemplo, ¿no? Para aprender y no caen en el mismo lugar. Además, el recodo es la banda que también ha tenido una gran trayectoria y qué bueno que se hable bien de ellos. Mire, esto fue lo que dijeron al respecto. Chequelo usted. Los integrantes de la banda El Recodo, como Ricky y Giovanni, hablaron de las precauciones que tienen con las fans para no caer en escándalos como Pablo Montero. No, nada de eso. Menos subirlas arriba del autobús y, saben, ustedes no nos van a dejar mentir. Por eso la banda El Recodo tiene prohibidísimo eso, por lo que ha pasado en otras agrupaciones con otros artistas. Mira lo que está pasando con nuestro amigo Pablo Montero. Y no ven mal que el potrillo se haya pasado de tequilas en el palenque de León. Es imposible no salir borracho porque si tú le dices a uno que no, te metes en un problemón, viejo, porque no sabes ni con quién estás tratando. Me imagino que Alejandro Fernández también está expuesto a lo mismo que estamos nosotros. A mí me han regalado botella, viejo, y yo digo, no, estoy enfermo, no puedo tomar. Y es imposible decir que no te la vas a tomar. Y no caben de la emoción por el éxito que tuvieron en Madrid, en Malinche, musical de Nacho Cano. Nos recibieron de maravilla. Tuvimos cuatro fechas. Cuatro funciones. Dos días. Un sold out, lleno total. Para haber sido la primera vez que una agrupación de la magnitud de la banda El Recodo está como música sinaliense, se puede decir música mexicana, representando a nuestro México lindo y querido. Pues nos fue maravilla, de verdad. Y por primera vez una banda está en un musical. Vive y disfruta en Venga la Alegría Fin de Semana, Pavel Hunda. La madre de todas las bandas. Imagínate tantos años en el escenario, todas las experiencias que no han pasado. Aprendieron. Bueno, pues de viva voz. Aunque ellos están jóvenes y son nuevas generaciones, pues seguramente sus manejadores sí aconsejan sobre lo que hay que hacer y no hay que hacer. Y sobre todo porque estos tiempos están más delicados. Todo el mundo tiene un teléfono celular, una cámara. Se puede tergiversar ahí la información en cualquier sentido y pues mejor prevenir que lamentar. Totalmente. Además, si estás bajo alguna influencia de alguna sustancia, es más fácil que te equivoques. Que hagas algo indebido, que trates mal a tu público, que meta la mano donde no. Entonces mejor estar consciente, ser profesionales y hacer lo que tienen que hacer. Y sobre todo ahorita, que un problema legal, pues desafortunadamente también les puede costar la carrera. Porque son muchos integrantes, ¿no? Por supuesto. Y ahí, bueno, no porque no tengan talento ni mucho menos, pero son más probables a la sustitución. Porque dices, bueno, pues si tú te portaste mal, el que sigue y hay espacio para todos. Pero bueno. Mucho talento. Ahí está la cosa. Oigan, entrevistamos a Raúl Sandoval y a Valeria Cuevas, a quien le mandamos un besote. Y mi amiga, que está muy triunfadora, exitosa, con nueva música, igual que su hermano. Así que seguramente tendremos muchas noticias de ella. Como figuras públicas, también opinaron sobre los escándalos precisamente de Pablo Montero y Alejandro Fernández. Vamos a ver qué nos dijeron y al regreso lo platicamos. Raúl Sandoval y Valeria Cuevas opinan sobre la polémica que envuelve a Pablo Montero ante una supuesta denuncia de abuso sexual. Yo espero que mi compa Pablo esté bien, que tenga a Dios con él, porque de la mano de Dios va a salir adelante de lo que se le presente. Al final, cada quien tiene su historia y creo que cada historia merece ser contada mientras sea certero. Ah, pero no solo opinaron de Pablo Montero. También hablaron de las imágenes donde Alejandro Fernández se dejó ver con unas copitas de más durante su presentación en León. Yo diría que al final de cuentas ahí está el señor, porque el señor tiene, de cualquiera de los dos que habla, tiene todas las fechas del año ocupadas. Y va y se presenta y le canta a su gente y no pierde lo que tiene que hacer que es ejecutar sus canciones. Y si él está viviendo un duelo lo que le esté pasando, mi hermano, como ser humano, te puedo decir que lo abrazamos desde aquí y ojalá se recupere pronto de esa situación. Y hay que tener compañerismo. Y le aplaudo porque no se raja. Y ahí está presentándose. Mira, yo creo que es bien difícil. Al final, la tentación siempre va a estar ahí. Vive y disfruta. Envenga la alegría fin de semana. Pavel Hunda. Dos temas bien complicados. Difícil de opinar. Difícil de opinar. Difícil también defender a alguien. Meter las manos al fuego está medio complicado. Que conozcas a la persona. Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? A las sustancias, al exceso. Creo que es eso. No está mal tomarte una copa, por supuesto. No está mal que se diviertan. Son seres humanos igual que todos. Pero, pues, en este caso, Alejandro Fernández, pasando un momento emocional tan difícil, pues, se le fue la mano, ¿no? Y el tema todavía más difícil de Pablo Montero, ¿no? Unas acusaciones ahí de abuso sexual. Delicado, delicado. Que de verdad, independientemente de si es tu amigo o no es tu amigo, debemos dejar que la justicia haga lo suyo. E insistimos, cuando una víctima levanta la mano, hay que investigar, ¿no? Antes de desechar o demeritar lo que está diciendo, porque debe ser una situación muy complicada. Creer a las víctimas. Y felicidades, porque se presentaron en el Salón de Nampa, que ya lo vimos aquí en Plaza Garibaldi. Ahí están. Un lugar que ha sido cuna para muchísimos artistas, entre ellos Juan Gabriel y todo, y ahí están, cantando en las regiones mexicanas. Y se escuchan increíbles juntos, son muy talentosos. Seguramente buenas noticias pronto habrá. Y Valeria, que ya se convirtió en la princesa del mariachi. Ya la nombraron. Con esa herencia de talento de la señora Aida Cuevas. Tiene, tiene de dónde, tiene de dónde. Tiene con qué. Ya estamos de regreso en Venga la Alegría, fin de semana. Y este es el primer juego que suma puntos en el tablero global. Ayer perdieron, perdimos los pachucos, cholos y chundos. Pero el día de hoy, bueno, tenemos otros embusteros, va a ser diferente. Y además el día de hoy empezamos otra vez de ceros. Las muchachas chulas y los pachucos, cholos y chundos. Y el castigo será la gran demoledora. Van a haber caídas, van a haber moretones, probablemente hasta haya sangre. Así que prepárense nuestros embusteros. Esta mañana se encuentran en Phoenix, en tierra del Super Bowl. Y son Lalo Ruiz y Andrea Sola, quienes lanzarán palabras del argot futbolístico a ambos equipos. Están listos, aquí tenemos a dos, a los dos, al equipo de los hombres, de los pachucos. Y aquí tenemos al equipo de las muchachas chulas. ¡Bien listas! ¡Eso! Una vez que digan la palabra, va a dar la definición, las dos definiciones. Y el primero que levanta la mano será quien tenga la palabra para adivinar quién es el gran embustero. ¿Les parece si comenzamos? ¡Listos! ¡Venga, vámonos hasta Phoenix! ¡Bien! 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 Saludos a todos en Venga la Alegría, fin de semana, Lalo Ruiz andy Sola. Y estamos listísimos porque estamos ya a unas cuantas horas de lo que será el Super Bowl 57. Nos unimos a la dinámica a todos ustedes, amigos en casa. Es el embustero, pero ahora con términos de fútbol americano que podrán utilizar ustedes a lo largo de la transmisión. Este próximo Super Bowl 57 y sin más preámbulo, arranquemos. A ver. ¿Cuál es la primera? Es bolsa de protección. Mi terminología es aquella que utilizas para no tener más hijos. Fantástico. La tuya. Diviértanse. Y la otra es lugar físico donde el coreback se mantiene sin ser tocado por los defensivos. Corre tiempo. Pachucos, levantaron la mano primero. Tienen la palabra. ¿Ya se pusieron de acuerdo? Ya, ya, ya. ¿Ya tienen la respuesta? Sí, claro. ¿Quién es? ¿Quién está mintiendo? ¿Quién está siendo el gran embustero? ¿Andrea o Lalo? La gran embustera y estamos seguros 100% Andizola. Es Andizola, por supuesto. Gran embustera. O sea, no le creen que es la bolsa para no tener hijos, no. Les contaste que las reglas cambian y ahora ellas ya no pueden decir Andizola, tienen que decir Lalo Ruiz. Ándale, no, ahí está. Pues bueno, tienen que decir Andrea, ¿ustedes piensan igual? ¿No podemos decir Andrea? No, ya no. Ok, entonces es Lalo. Van por Lalo. Cayeron en el garlito. Pues déjenme decirles que los pachucos tienen razón. ¡Los pachucos tienen razón! Punto para los pachucos. Vámonos con la segunda palabra. Gracias, Andy. Vamos a Phoenix nuevamente. Bueno, pues ya lo tienen. Espero en casa hayan atinado la respuesta correcta y si no, que le estén pasando bastante bien como nosotros. Estamos al lado de la casa de los Phoenix de Arizona. Luego les contaré esa historia porque el productor que está aquí atrás no sabe usar internet. Pero bueno, eso es una verdad. Vámonos ahora. Sí, Marquito Barrón. Le mandamos un saludo. Esto, ¿por qué no te sueltas la siguiente palabra? Vámonos entonces con el centro porque así me va a agarrar ahorita que acabe este enlace con todos ustedes. Del centro me va a justiciar. Entonces, el centro, posición fundamental en la ofensiva que centra el ovoide. Centro, el que se detuvo hace una semana en el centro de la tierra. Correcto. Oigan, oigan, es hasta terminar la definición. No pueden levantar la mano desde antes, por favor. Bajen la mano, bajen la mano y comenzamos en este momento. ¡Vale! ¡Ganamos! Muchacha chulas. ¿El? ¿O ella? No, ella. Ella, ella. Ok. Mi querida Andy, estás mintiendo. Eres la embustera. Andrea es la embustera, ¿seguras? Sí, sí, por cierto. Caballeros, pachucos. Nosotros consideramos que también Andy sola. No, no puede carter. ¿Por qué no? Si ese amigo lo inventé yo, no la pusieron en la casa. A mí se me ocurrió nomás. Todos sabemos cómo se juega el gran embustero. Las engañamos. Y sí pueden, pueden decir quién es la persona también ellos. Andy, Andy, ¿no? Andy, Andy, Andy. Andy miente. Los dos van por Andy. ¡Están en lo correcto! ¡Eres tú, mi querida Andy! ¡Punto para los dos! ¡Pachucos, dos! ¡Muchachas chulas, uno! ¡Vámonos con la siguiente palabra! Las engañamos, Sirven. Eres fantástico. Eres como ese pequeño diccionario que te decían que no utilizaras en la primaria porque lo que estás definiendo lo defines. Fantástico. Te faltó centro. Dícese de la parte central. Bueno, centro, donde está el zócalo. Ok, ahí está. Esperemos que ustedes hayan atirado. Tercera, venga. ¿Cuál es la tercera? ¡Kick-off! ¡Ah, muy bien! ¡Kick-off! Reunión que da inicio cuando el anfitrión abre la puerta y da la bienvenida a su nueva casa. ¡Kick-off! ¡Órale, ese es el kick-off de mi casa! ¡Vengan todos, los invito a conocer! ¡Está buena! ¡Kick-off! La patada que inicia un juego de fútbol americano. ¡Ya! ¡Dale! ¡Ganamos! ¡No! ¡Va las muchachas chulas porque se me adelanta! Mis queridos pachucos, nos van a hacer que nos dé un buen golpe, la gran y terrible demoledora. ¡No, no, no, no! ¡Por favor, por favor! ¡Ya está! Muy con antenitas. ¡Ya está! ¡No podemos decir el que nosotros decimos! ¿Por qué no? ¿Por qué no? La definición de kick-off. ¿Quién nos mintió? Yo digo que nos mintió nuestro querido Lalo Ruiz. ¿Lalo es el embustero? ¡Por supuesto! ¡Sí, Lalo Ruiz! ¡Lalo Ruiz es el embustero! ¡Me la pusieron muy fácil! Creo que realmente los dos están en lo correcto. ¡El gran embustero es Lalo Ruiz! ¡Punto para los dos! ¡Vámonos con la última palabra, con el último significado! ¡Adelante! ¡Vamos ganando, vamos ganando! Espero que todos sean muy buenos para el patín. Bueno, vámonos entonces con ala cerrada. Ave, que está malita de su ala. Ala cerrada. Capi, voy por ti. ¿Cuál es la tuya? Ala cerrada. Jugador ofensivo que puede resolverle la vida al coreback y se encuentra, pues, literalmente, dentro de la ofensiva. ¡Ahora! ¡Caballeros! ¡Pachucos! ¡Pachucos! ¡Pachucos, adelante! No pueden decir el mismo que nosotros. El gran embustero vino, por favor, Chichi. Es nuestro queridísimo, Lalo. Y siempre bully, Lalo Ruiz. ¡Lalo! Ala. Muchachas chulas, ¿están de acuerdo? Coincidimos con lo que dice nuestro querido chiquete. Pues, ¿qué creen? ¡Están en lo correcto! ¡Bien! ¡Eres tú, mi estimado Lalo! ¡Punto para los dos! ¡Ay! Así que el C de este juego se lo llevan los pachucos, Cholos y Chumos. Vamos a ver precisamente el marcador. Así vamos en este momento. Y les recuerdo que va a haber más juegos, va a haber más competencias. Y el que pierda va a enfrentarse a la terrible demoledora. ¡Aaah! Pero no se embaucaron, tramposos. Mi querida, Ailis y Lalo, les mandamos un besote enorme. Que disfruten el Super Bowl y como siempre que nos traigan la mejor información aquí para Azteca, donde realmente se vive la emoción del Super Bowl número 57. ¡Adiós! ¡Muchas gracias! Vamos a pasar otro tema con Anuel AA. Fíjense que este muchacho está libre de cargos luego de que Astrid Cuevas, la madre de su hijo mayor, lo denunció por presunta violencia doméstica allá en Puerto Rico. El reporte indica que el cantante habría nada más y nada menos amenazado de muerte a su expareja. ¡Qué fuerte! La denuncia, te platico, Olga, no procedió debido a que no había suficientes pruebas para acreditar el delito por el que se le señalaba. La denuncia se dio a unos días de que Anuel hizo pública su ruptura con su esposa, Yaelín, la más viral. Y es que esto, al parecer, comenzó porque a su hijo pequeño le puso unas pestañas. Y él no estuvo de acuerdo con eso porque el niño se veía muy femenino y entonces comenzaron los problemas. Él parece que le levantó el tema y le dijo, si no, señor Quintas, te voy a matar. Y esa denuncia le dio tanto, bueno, esa amenaza le dio tanto miedo que fue a denunciarlo ante las autoridades de Puerto Rico, que por cierto, las autoridades de Puerto Rico han tenido mucho trabajo en las últimas semanas. Entre Ricky y Martín, no, ahora no el doblado. Pero es un enredo total porque al final son dos temas delicados, ¿no? Como esto de ponerle a los niños tan pequeños, que si tatuajes, que si pintarles el cabello, ponerles pestañas, es como algunas cosas que son mucho más de adultos y que no pueden decidir. Y también la violencia. O sea, por donde lo veas, creo que no está correcto. Pues qué lamentable. Pero ahí está la situación con Anuel AA, que ha acaparado las redes sociales porque el público, por supuesto, de este exponente de música puertorriqueña, pues al final también tiene a su audiencia y no están de acuerdo con que no haya pruebas de algo de lo que se está acusando. Claro, hay quien lo defiende, ¿no? Que dice, pues no hay nada, ella nada más está diciendo o hablando de más. No lo sabemos, pero desde que Yailin, la más viral y Anuel AA, se hicieron pareja, han acarreado el escándalo. Además dicen que esperan bebé y toda la cosa. Entonces, a pesar de que ya están separados, ¿quién sabe? La reconciliación. Oigan, Magali Chávez, ahora cambiamos de tema y nos venimos a México. Ella, recuerda, es la expareja de Alfredo Adame, quien asegura que está harta de ser blanco de ataques y difamaciones por parte precisamente de su ex, por lo que está decidida ya a demandarlo, a ponerlo ante las autoridades, pero antes tendrá que ser intervenida quirúrgicamente por un problema en la matriz. Tema que el mismo Alfredo Adame decía que no podía existir porque ella era hombre. Exacto, que decía que nunca la acompañó el ginecólogo y algunos detalles íntimos que nunca debimos haber conocido. Vamos a escuchar la nota. Que se agarre Alfredo Adame, porque su ex, Magali Chávez, llegará hasta las últimas consecuencias. En unos días, interpondrá la demanda en contra del conductor por haberla difamado. Desmascarar al señor, o sea, que diga la verdad, o sea, que no se invente cosas. Si piensa que al decirme a mí, trans, me va a afectar, y, ay, no, ahora, ¿qué van a decir? No, al contrario. Ya se los he dicho a ti, te lo vuelvo a repetir. No me interesa si me haya dicho eso, me haya dicho la otra cosa. A mí lo que me interesa es que el señor vaya por la vida de mentira en mentira y que todo mundo se lo permitamos. Ya no. Magali tuvo que retrasar el proceso legal contra Adame por problemas de salud. Será intervenida quirúrgicamente este lunes por un problema en la matriz. Me sorprende, después de que dijo esto el señor Adame, me salen algunas cosas con respecto a mi matriz. Entonces, van a operarme de la matriz. Primeramente, Dios, todo va a salir bien. Él mostró su postura ante la nueva pelea callejera de Alfredo. Muy lamentable lo que pasó. Creo que ya no está en edad para arriesgarse a tanto. Yo creo que si se quisiera, si fuera una persona más consciente, se hubiera quedado en el auto, hubiera llamado a la policía. Y cree que Adame necesita terapia psicológica. Desde ese entonces que él se divorcia, él empieza a no estar aquí, a hacer cosas que no debería de haber hecho. Desde ahí hubiera tomado terapia. Yo creo que hubiera sido de su vida, hubiera terminado en otro camino. Vive y disfruta en Venga la Alegría fin de semana, Pavel Hunda. ¡Ay, ay, ay! ¡Terapia, Kirarte! ¡Terapia, por favor! Ya debe ser parte de la canasta básica, familia. Cuando tenemos un problemita, vayamos con algún experto que nos eche la mano para saber cómo salir de otros problemas. A mí, la verdad es que este señor, Alfredo Adame, mire, se tropieza y se tropieza y se vuelve a tropezar. Ha sido una bola de nieve. Y bueno, pues qué bueno que ella tome... Así se ven de hacer las cosas. Cuando nos afectan demasiado, cuando ya no podemos hacer nada nosotros hablando, pues hay que asistir a la justicia de alguna forma para que haga su chamba. Ella ha sido muy respetuosa. La verdad es que él muchas veces ha hablado cosas delicadísimas. De ella la ha puesto en tela de juicio, ha dicho cosas muy ofensivas y siempre responde de forma muy educada y eso se lo aplaudo. Y se tropieza, pero amigo, creo que él se pone el pie solo. Él busca el tropezón. Ya que pare ahí, hasta sus hijos son muy educados cuando tienen que hablar de él y creo que el que se equivoca en su entorno es simplemente él mismo. Qué lástima, pero bueno, seguiremos dándole seguimiento a este caso. Pero ¿qué le parece ahora? Regresamos con Regina hablando. No lo prometiste. Sí, porque se quedó pendiente estas palabras porque sale en defensa de Michelle Rodríguez tras las críticas sobre su cuerpo. Usted recordará que también fue un tema que aquí platicamos, ¿no? Y la actriz nos comparte que ha recibido muchas burlas ahora por el cambio de imagen que tuvo que hacerse para poder rodar una película, la cual también le ha traído mucha polémica. Así es. Quiero escucharla, por favor. Basta de críticas. Mi belleza es subjetiva. Mi cuerpo es este y es bello y es útil. Por eso yo lo amo y lo atesoro y comparto la importancia de hacer las paces con quienes somos, no solo físicamente, sino también aquí y aquí. Y es momento de cambiarlo y de hacer una diferencia y de sentirnos valiosos todos. Dejemos de hablar del otro. Cada quien tiene derecho de transitar, de estar, de existir como elija o como pueda o como genéticamente le toque estar. Regina también fue blanco de burlas por el cambio de look que se hizo para interpretar a Rita para su nueva cinta Maquíllame otra vez. Yo salía a la calle así, si no iba a llamado o lo que sea, pues con mi pelo fosforescente y sin cejas y la gente inmediatamente tenía una opinión y yo lo veía en sus ojos. Era como de, ¿ya viste la del pelo rojo? Algo llamaba la atención. Maquíllame otra vez también cuenta con la participación de Ilse Salas y Paulina Gaitán donde abordan las relaciones tóxicas, hacen un llamado a la empatía y la amistad. Vive y disfruta en Venga la Alegría fin de semana Pavel Hunda. Mira, Kirillio, lo único que me da gusto de todo esto es que se pongan los temas sobre la mesa, que se hable de esto. Dejemos de opinar de los cuerpos ajenos, de cómo se ven, de sus gustos. Concentrémonos en nosotros porque al final creo que ese es el mensaje que se quiere dar cada quien su propia felicidad. Definitivo. Hay que recordar también que es un proceso, ¿no? Nuestra sociedad está cambiando y también hay que tener paciencia y tolerancia. Si se pide tolerancia, también hay que tener tolerancia del otro lado y bueno, ir poco a poco en el proceso con mensajes que dejen detrás también la violencia porque a veces también del lado contrario hay como mucha agresividad. Entonces creo que todo con paz, todo con amor y todo se va a poder lograr. Exacto. Y lo más importante no es cómo se vea sino cómo se siente y creo que refleja que se siente muy bien, segura de sí misma y con una gran carrera. Todas. Definitivamente. Así que usted disfrute hoy de unos buenos hot dogs, de unas salitas porque es día del Super Bowl. Exactamente. Y hashtag final Cupidos VLA y mándenos todos sus mensajes y si hay alguien que le diga algo que esté lleno de agresión, mira, mejor haga oídos sordos como este próximo juego que estamos a punto de disfrutar aquí en Venga la Alegría. ¡FIN DE SEMANA! Familia hermosa, hemos llegado a mi juego favorito que es oídos sordos, teléfono descompuesto o como tú le quieras llamar. ¿Están listos, queridos compañeros? Bueno, no me escuchan muy bien porque ya están en personaje. Justamente lo importante de esta sección es que no pueden escuchar nada y lo que entiendan se lo dirán a cada uno de sus compañeros. Al final sabremos qué equipo acertó y quién no estuvo cerca de ganar. ¿Están listos, están listos, compañeros? Aquí tenemos las frases. Vamos con la primera frase. Señor Pachuco, ¿está listo? No escucha nada porque tienen el volumen muy fuerte. El chicken trae una cumbia, buenísima. Para todo mal mezcal. Para todo mal mezcal. Para todo. Para todo mal mezcal y para todo bien también. Para todo mal mezcal y para todo bien también. La mano. Sin mano, sin mano. Ahí te va. Creo que fue lo que entendí. Agua. Un, dos, tres. Para todo mal. Mal. Un buen mezcal. En fin. Creo. Por favor. ¿Qué fue lo que... Para todo mal un buen mezcal. Para todo... ¿Ok? Eso fue lo que... ¿Qué le dijiste tú? Creo, entendí. Es que yo entendí nada más. Para todo mal y creo que por la frase yo le puse un buen mezcal. Para todo mal mezcal, para todo bien también. Pero bueno... Ah, no menos. ¿Qué creen? Estuvieron muy cerca, pero no hay punto, señores Pachucos. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a invertir las posiciones. Ok, ok. Venga. Hasta allá. Yo les recojo. ¿Qué opinas? Perdón, perdón. ¿Quién ganará? Tienen tres oportunidades. Las muchachas chulas. Sí, queremos ganar. ¡Oh, ok! Porque ellas son trampotentes. Vamos con la siguiente. Ok. Venga, chiquen. Sí. ¡Ay, los cuernos del chiquen! Uy, mira. Bailemos a los cuernos. El cuerno. Ya. Ya, perfecto. Una, dos, tres. Bien. Fuera. Visco. Para. Verte. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cero. Cinco. ¿Quién? Cuatro. Tres. Dos. Ay, no. Para verte. Dos. Venga. Ok. ¿Quién fuera Visco para verte dos veces? ¡Ah! ¡Ah! Sí. ¡Vinco! 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 Muy bien, sin querer. Muy bien. Muy bien, chiquen. ¡Vinco! 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 Entendía piso. Entendía piso. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos con la última ronda. Van a tener menos tiempo. Me dejan mucho que pensar. Lo dudé. Lo dudé. Bien. ¡Ah! ¡Apérame! ¡No, ya! ¡Rápido! ¡Tienes cero menos! ¡Tiempo! Ya. Perfecto. ¡Eh! Al nopal, al nopal, solo se le arrancan las tunas cuando las tiene. ¡Eh! Al nopal, solo se le arrancan las tunas. ¡Ya! ¿Qué entendiste, Quique? ¿Qué entendiste? ¿Qué entendiste? Al nopal, solo se le caen las tunas. Ajá, pues hasta ahí me disto. ¿Tú qué entendiste? Pues eso, al nopal, solo se le caen las tunas. ¡Claro! No me dejaste leer. ¡Ay! ¡Ay! Al nopal, solo se le arrancan las tunas. ¿Cómo es, señores? Los machucos, solamente de tres oportunidades, tienen uno. ¿Están listas las muchachas chulas de Chihuahua? ¡Pasen, por favor! ¡Pasen, por favor! ¡Pasen, por favor! ¡Siempre listas! 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 A la hora de cristal. Esto de los cuernos no me está gustando, oigan. No, no, no. Son imaginarios. ¡Venga! ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Ay! Espérame, amigo. Espérame, a ver. ¡Uh! Ok. Pero que le suban al volumen. Mira, Natalia dice que está fuerte. ¡Súbanle! Camarón que se duerme, amanece en coctel. ¡Camarón que se duerme, amanece en coctel! ¡No! 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 ¿Qué entendiste? Los Ángeles, cuando están con alas, están listos. ¡Casi! ¡Casi! ¿Qué entendiste? ¡Casi! Es que casi, casi. Los Ángeles... ¡Los Ángeles! ¡Los Ángeles! ¡Los Ángeles! ¡Los Ángeles! ¡Están listos cuando caen! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi adivinan! ¡Estuvieron súper cerca! ¡Los Ángeles, cuando están listos caen del cielo! ¡Casi! 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 ¡Eso dije! ¡Los Ángeles, California caen del cielo! ¡No! ¡Nos Ángeles! ¡Sí! ¡Dinos la frase! ¡Dinos la frase, por favor! ¡Camarón, que se duerme amanece en coctel! ¡Camarón, que se duerme amanece en coctel! ¡El cuadro dulce! Vamos a hacer rotación, por favor. ¡No, no, no! ¡Qué barbaridad! ¡Ese no suena, se suena! ¡Ese no suena! ¡Mira, vela! ¡Ese no suena, ese no suena! ¡No! ¡Los Ángeles! ¡Está demasiado fuerte! ¿Listo? No, 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 demasiado fuerte. Listo. ¡Eh, eh, eh! ¡Tiempo! ¿Ves que el perro es bravo si le pateas el saguán? ¿Ves que el perro es bravo? ¿Ves que el perro es bravo cuando le pateas el saguán? ¿Ves que el perro es bravo cuando le pateas el saguán? ¿Ves que el perro es bravo cuando le pateas el saguán? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué entendiste? ¿Qué entendiste? Papá. ¿Qué pasa en la tierra, el hombre de buena bonita? ¿Y bien para todos los demás? Casi, 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 casi. ¿Qué fue lo que le gustó? ¿Ves que el perro es bravo y le pateas el saguán? Muy bien. Si no, ¿ves que el perro es bravo cuando le pateas el saguán? Oigan, pero llegó hasta aquí. Quiero preguntar si es punto o no. No, no, no. ¿Y qué es el punto? No, no, no. Es punto, no, 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 no. No, pero te voy hasta aquí. Tenía la idea. No hay punto, no hay punto. Rotación, por favor. Me dio punto por la creatividad. Hay que recordar, si hacen este punto... Me va mejor aquí diciendo. Chicas, si hacen este punto, van a empatar. Ahí vamos, chulas. Venga, es que chulas. Vamos por la última. Venga, chulas, muchacha chulas. Ya la bajó. Esme, no le puedes bajar. No le puedes bajar. ¡Le subí! ¡No! ¡Por Dios, que le subí! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, escucha la música! ¡Venga, escucha la música! ¡Venga, ya, ya, ya! ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya, ya! ¡No lo has dicho! ¡Ojos que no ven pies que pisan popis! ¡Ojos que no ven pies que pisan popis! ¿Estás listo, Jux? Acuérdate que es la última oportunidad. Concéntrate mucho. Nunca he escuchado esta frase, pero supongo que existe. Ojos que no ven, pies que pisan pop-its. ¡Ah! 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 ¡Vamos a revisar el marcador, por favor! Uno a uno. Esto es un empate. ¡Esto es un empate! ¡Esto es un empate! ¡Pero en el general! ¡Esto es el público! ¡Esto es un empate! ¡Esto es un empate! ¡Esto es un empate! Lo hicieron muy bien los dos equipos. ¿Y les gustan los museos? ¡Nos encanta! ¿Les gusta el fútbol americano? ¡Por supuesto! Bueno, nos fuimos a hacer un recorrido, ahora sí que todoterreno, a uno de los museos del americano en Phoenix, Arizona. ¡Ah! ¡Ah! ¡No quiero conocer! ¡No estoy enojado! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? ¡Ven! 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 En las bifesart tendremos cupidos, tenemos a las diosas, por supuesto, con muchas más recetas y más juegos. A ver quién gana. Si las chulas, no va a ganar. ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Estamos contentos y emocionados porque, bueno, pues va a ser el Día Mundial de la Radio y los tres nos dedicamos a esta gran pasión para nosotros, que es el mundo de la radio, que es el gran Chán! Muchas gracias, hermanos. Muchas, muchas gracias por recibirme. Todo un hacedor de magia, Richard, porque ser voz off, interpretar personajes a través de los audios, pues no es nada fácil, ¿eh? No, 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 es una joya. Nosotros los locutores, y lo sabemos, trabajamos sobre todo con la imaginación. Porque es un juego, al fin y al cabo, yo que le voy entrando a este mundo de la actuación, que llevo ya un rato haciendo doblaje, pues implica ya lo que tengo enfrente, cómo lo proceso yo y cómo hago para poder ponerle vida. Esa es la que de repente están en una cabina de radio y te dicen, ¡ay, imaginaba que eras bien diferente! Yo nunca sé si eso es para bien o para mal, pero nos sucede, y eso es lo que generamos con la voz. No, y aparte las intenciones que les tienes que dar muchas veces a la información que estás dando, matizar los tonos de voz, porque mucha gente, yo que me dedico al regional mexicano, siempre tienes que entrar con muchísima energía, y más cuando hacemos el trabajo de Campos Saludos, a mis colegas de La Regaladora de la Mejor Ciudad de México. ¿Por qué no hacemos algo, Rafita, aquí con Chant? Vamos a recrear tres situaciones en las que como locutores tenemos que potenciar lo que hacemos con nuestra voz, y ahora ustedes no solamente lo van a escuchar, sino que lo van a ver. A ver, los lunes siempre son el día más complicado. Son terribles, son horribles. Hay que echarle mucha galleta. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo sería una locución normal de un lunes. ¿Cómo llegas a cabina? A ver, ahí hay props, si se quieren poner algo. A ver, échale algo, un algo vasito, unos dentes, algo. Algo, porque si estamos el lunes es como también para taparnos las ojeras. Llegas con frío de entrada, ¿no? Sí, exactamente. A ver, sí, sí, sí. Vamos a ver, Chant. Nosotros estamos contigo en cabina y es lunes en la mañana, lunes a las seis de la mañana. Ya tengo aquí mi fashmina. Es más, ahí te va, Chant. Tú eres el de cabina y yo soy el de campo y mandas conmigo, ¿no? Vamos a ver, a ver qué sale va. Te tapaste el micrófono, a ver, ahí está, eso. Ahora sí, mejor, ahí está. ¿Qué tal? ¿Listo? Ahí está. Va. Venga, Chant, estamos. En tres, dos, uno, entramos al aire. ¡Buenos días, Alegría! Estés yendo a la escuela, estés camino al trabajo, quizás también te estás despertando apenas porque estuvo dura la cruda y ya hubo domingo de bajón. No te preocupes porque nosotros, Rafa, el Chicken y Chant, aquí presentes, te vamos a acompañar para poder meterle toda la alegría y la sonrisa a este inicio de semana. Dios mío, ¿qué tal estuvo el fin de semana, chicos? Estuvo cañón, mi queridísimo, Chant, pero ¿qué te parece si nos vamos a las calles de la Ciudad de México donde ya tenemos al gran Rafita Valderrama con nosotros? ¿Qué nos tienes, mi Rafa? Gracias, compañeros, arrancamos a través de las promociones originales. Gracias por escuchar, aquí nomás, venga la alegría, fin de semana, estaremos en diferentes puntos de la Ciudad de México, dándote alegría, dándote amor, te recuerdo, utiliza el hashtag en nuestras redes sociales, hashtag FinalCupidosVLA. Ahora, ¿te gustó? ¡Qué joya! ¿Por qué no cambiamos la situación? A ver, vamos a pensar que ahora estamos en un día donde el locutor tiene que ser distinto, es el 14 de febrero, entonces todo cambia. Pero es que aquí el maestro, el maestro, Chant. Vamos a hacer la misma dinámica, tú y yo en cabina, vamos a mandar a Rafita en la calle, pero con este, pues este tono 14 de febrero. Te voy a proponer algo, vamos a hacer lo siguiente para que en casa tú también lo puedas hacer. Ponte la mano en el pecho, rápido. La mano en el pecho, siente el esternón. Ajá, imagínate que tienes una pelota de ping pong entre la lengua y el paladar. Ok. Y haz conmigo. ¿Sientes cómo vibra? Claro, desde ahí. Ahora vamos, abrimos tantito el pecho hacia arriba. Pepe, pepe. Y esta es nuestra voz de pecho. Vamos conmigo. Hola. Aquí podemos comenzar, ¿estamos listos? Hola, hola, hola. Tres, dos, uno. Alegría, buenos días. Gracias por permitirnos acompañarte en este día especial, mágico y sobre todo, sensible. No sé, querido Chan, si tú lo has notado, pero... Dímelo. Hoy tenemos a grandes amorosas y amorosos porque estamos festejando el día del amor y la amistad. ¿Y por qué no vamos a las calles de la Ciudad de México? Porque Rafita Valderrama, el más amoroso, con ese corazón de chocolate, nos tiene algo. ¿Amargo o dulce? Ey, gracias, compañeros. Pues nosotros estamos listos aquí en Avenida del Paseo de la Reforma. Hoy regalemos cinco, cinco experiencias sensoriales para todas las personas que se comuniquen en estos momentos con el hashtag Final Cupido BLA, los estaremos llevando a ti y a tu pareja al famosísimo Cinco Letras. ¡Oh, qué bonito! Esto de experiencias sensoriales. Yo quiero saber qué tipo de experiencias sensoriales de hoy. ¿Qué les parece si ahora hacemos algo diferente? Porque también los locutores nos caracterizamos por a veces hacer doblaje. Sí. Y entonces hay que meterle en la intención, pero al personaje que está hablando o que está poniendo ahí su pasión. Y más cuando hacemos esas suposiciones de que vemos algo en la televisión y es, ¿Qué le habrá dicho? Cuando no sabemos qué le dijo, ¿no? Y empiezan esas suposiciones. Vamos a hacer una escena en donde sale J-Lo, ¿no? Ah, ya se puede. Y Ben Affleck. Y es que lo estaba regañando. ¿Qué decía? Y vamos a tratar aquí de hacer el doblaje. Chant, tú vas llevando la voz cantante y yo vamos entrando contigo. A ver, ¿quién es J-Lo? Tú dinos quién va a ser J-Lo y quién va a ser Ben Affleck. Ok, J-Lo lo va a hacer Rafa. Ok, y tú haces a Ben Affleck. Yo hago a Ben Affleck. Ok, y ahí nos vamos también ahí. Va, sale, va, venga, venga. Vamos a verlo primero o así es. Ok, imagínate. No, así vamos doblando. Venga, a ver, sale, una, dos. Venga, échale, vámonos. Te estoy diciendo, te estoy diciendo que ese jarabe no era para la tos, era tus cucharadas que ya no debes de tomar, Ben. Me están trabando el ojito. Contigo. Oye, mi amor, ya ves, huele a pan. ¿Sone a pan? Ay, ya, saca la mano de ahí. Me están tomando la zúca. Qué bueno, ¿verdad? Ay, qué bonita coro. Ya me gustaba, síguela, síguela. Oye, ¿pagaste el predial? Ay, se me olvidó apagar la luz. ¿Cómo otro? Es para cuando lleguemos a la casa. Bien, bien, bonito, bonito. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Es una dinámica matrimonial. Ahora tú vas a ser J-Lo y yo voy a ser Ben. Ok, va, perfecto. Pero ahora vamos a otra situación, o sea, a ver qué nos ocurre. Ok, a ver qué se nos ocurre, venga. Échamelo, échamelo. Es la misma situación para que le cambien de texto. Sí, pero vamos a cambiar texto. Una, dos, tres, échale. Ay, Benjamín, te apuestan los pies. ¿No te pusiste talco? Es que como que me aprietan los zapatos. Ay, de ahí, Juanita. ¿Qué bueno de decirle? Ay, yo estoy en el de Capri de mis amigas, Dios mío. Ay, Dios mío. Espérame, 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 espérame. Hazte, no, no. No, tápate bien, tápate bien. A ver, a ver, ¿te tienes de argonazo? A ver, a ver. Ay, no, chino, espérate. Aquí no, aquí no, aguanta, aguanta. Espérame, pues es que las patas y ahora que si me huele la boca. Ya me está entrando como un aire por la colvida. Ay, no, 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 qué horror. ¿Sabes qué? Tengo como un retortijón. Bien, bravo, bravo. Una vez, pero ahora tú, J-Lo, y yo, Ben Affleck. Ok, va, va, sale, sale. Y ustedes pueden ir jugando en su casa también, amigos. Pero que sea agudito y grave. Ok. ¿Tú quién vas a ser? Ben Affleck. Yo soy agudito. Vamos a hacerle así. J-Lo grave y Ben Affleck agudo. A ver qué tal. Ah, ok, ok, vamos a ver. Sale. Uh, échale. A ver, Jennifer, me almidonaste los calzones otra vez. Ay, cállate, cállate, eso no lo digas en público. Es que me están picando. Yo no te conozco. Se me hace que los planchaste, ¿verdad? Ni te topo, güey. Mira, mira, ay, ya. Mira, ay, siento que me pica la colita. Hazte para allá, vienes conmigo. Te dije que no le pusieras almidón. Ay, ya, me estás avergonzando delante de toda la gente. Ay, mira, ay, ay, me acabo de sentir otra vez. Es una aguja, te dejaste la aguja. Ya, te dije que ya. Que le pares a tu carro. Espérate. ¡Bien! ¡Bravo! ¿Cómo ves, Char? ¿Sí las vamos o no? Ah, la armancañón. Cuando quieran se pueden reportar conmigo, les paso el WhatsApp y nos tiramos unos loops. Oye, pero lo más importante que hay en casita, ustedes también puedan jugar a crear situaciones con diferentes películas. Felicidades a todos los colegas que se dedican a la radio en este día tan importante. Se va a quedar Char con nosotros porque al ratito vamos a narrar y hacer muchas otras cosas, ¿no? ¡Correcto! ¡A ver, quítate ese primer juego! Esto es Venga la Alegría. ¡Fin de semana! ¡Saluditos! ¡Darga la radio! ¡Eso es! ¡Lo hicieron muy bonito y muchas felicidades! Por supuesto, se queda Char con nosotros, ya lo dijeron. Pero ahora es momento de recordar a aquellos famosos que esta semana no se portaron bien. Es el segundo mes del año y miren que ya van con todo y están en nuestra lista negra. Por supuesto, la encabeza Madonna, Tommy Motola, Alec Baldwin y Pablo Montero. Son las personas que se encuentran en esta lista negra. Iniciamos con Madonna. Bueno, más bien con las personas que arremetieron contra ella. Después de que recientemente la cantante apareció en los Grammy, se hicieron presentes algunos comentarios diciendo que se veía mal, que ya estaba muy grande para esas vestimentas, entre otras cosas. Pero ella muy educadamente dijo, nunca me he disculpado y no voy a empezar a hacerlo ahora. Bien dicho, Madonna. Definitivamente la decencia de la educación no pelea con nada. Además, Madonna es una persona que la estridencia la caracteriza. Imagínate si llegara toda recatada, pues no es Madonna. ¿Cómo va a pedir disculpas si ella se ha caracterizado por ser una persona que es irreverente y que va contra las reglas, no? Claro. Bueno, la segunda persona que se encuentra aquí es Tommy Motola. Ya ha surgido un rumor muy fuerte de que podría haber engañado a Thalía y habría sido con una cantante originaria de Perú de nombre Leslie Shaw. La chica peruana ha confesado que nunca ha tenido contacto alguno con Tommy Motola. Pero, ¿qué creen? Son los fans que se han percatado que desde diciembre Thalía no sube fotos y que ya es muy activa en sus redes sociales. ¿Ustedes qué opinan de esto? Yo creo que este tipo de relaciones, digo, y me van a disculpar, yo sé que no tiene que ser así en todos los casos, pero cuando se casan con magnates empresarios multimegabillonarios, creo que va implícito que entre sus viajes de negocio y sus cosas, las amistades, pues de repente hacen este tipo de desliz, por decirlo de alguna manera. Pero, por ahí escuché una entrevista de Leslie, que también ella aclaró que no conoce a Tommy Motola, que no se lo ha topado en persona, digamos, entonces digamos que son puras especulaciones. Son solo rumores. Ella ya lo aclaró, y Thalía, tú sigue con tu tiquitiquití, por supuesto, y sigue conquistando las redes sociales. Otra persona que se encuentra aquí es Alec Baldwin. Y es bien sabido el incidente que ocurrió con la fotógrafa de su película, que grababa también el actor, y ahora ha sido demandado por los padres y la hermana de Thalía Hutchins. Era a juicio debido a una demanda civil por negligencia, ya que la familia asegura que jamás recibió una disculpa y, por supuesto, quieren justicia. Una situación bastante delicada, pero ya saben que deben portarse muy bien, porque si no, aparecerán aquí con vuelo directo, VIP, y sin escala en la lista negra. Y tenemos uno más. No te me brinques, porque nos falta el rey de reyes, que siempre está como que en la punta del chisme, y se trata, por supuesto, de Pablo Montero, porque fue denunciado por el delito de presunto abuso en contra de dos jóvenes. Pero no solo eso, también ha salido a la luz, que fue arrestado y pasó la noche en Los Amparos, separadito en la Riviera Maya, por haber causado varios destrozos. Sabemos que Pablo Montero, pues bueno, a veces se pasa de copitas, y a veces se pasa de la raya con sus acciones. Ahí están las imágenes, bastante lamentables. Hay ya un proceso legal, la justicia dirá, y yo les decía, traías bono, amigo, ¿eh? Uno más, bien hecho. Traíamos un bonito. A 11.25, seguimos completamente en vivo, disfrutando de este domingo, y con el hombre más espléndido de Venga la Alegría, fin de semana. Aquí estamos. Tona, bienvenido. Un gusto estar aquí con ustedes. Estamos muy contentos. Sí, querido Tona, te queremos siempre en este pueblo. Ah, ya nos quiero demasiado. Ya tenemos a un ganador para la alegría de este día. Estamos listos. Ya lo tenemos, y en este momento vamos a revelar el nombre del afortunado. Él es Ángel Navarrete de la Fortunado. ¡Eso! Ahí está en pantalla. Mira, qué lindo, qué bonita pareja que va a disfrutar en esta obra. Se nota el amor. Vamos a girar la ruleta, querido Tona, para ver qué es lo que se lleva. Va a llevar Ángel Navarrete. ¿Qué se lleva el teatro? ¿Qué se lleva el teatro? Venga. Uno, dos, tres. Vamos a ver qué experiencia se va a llevar con estos para el teatro. ¡Venga! ¿Qué obra vamos a ver, querido Tona? Va a haber una obra que se llama Dos más Dos. No sé si ya la vieron ustedes. Dos más Dos aquí en el teatro Royal Telegal. Así es, con Sabine Musier, Florester Coaza, Mauricio Islas. Una obra para divertir, para carcajearse y disfrutarla con pareja. Súper elenco, además. Dos más dos, mira. Ahí está. Una obra que lleva encartelar, creo que más de cuatro años, ha cambiado de elenco. Así es. Pero en esta ocasión, a reírnos, a divertirnos. Nada como disfrutar. Y ya va a ser 14. ¡Ya casi! Oye, pero más adelante tenemos una experiencia diamante, cabaña, globo aerostático, queremos apapacharte. Imagínate, jacuzzi, tirolesa. ¿Qué más podemos poner? Con tu pareja. Y lo increíble. Mucho amor, mucho amor. Por eso te amamos aquí en el foro de Galarín. Gracias, querido Tona. Todavía utilizamos el hashtag FinalCupidos, BLA. Además, tenemos un reto muy especial. ¿Están listos para ponerse chocolatosos? ¡Vamos contigo, Chino! Así es, vénganse para acá a la cocina porque este día les tenemos un reto chocolatoso. Vamos a prepararnos para San Valentín y por eso este día me acompañan mi querido Rafa y Esme. Y como podrán ver, tienen los ojos vendados. Les voy a platicar por qué. Porque este día va a ser un reto de probar ingredientes misteriosos bañados en chocolate y van a tener que adivinar qué es el ingrediente que están comiendo. Lo que va a pasar va a ser lo siguiente. Cada uno de ustedes va a escoger el ingrediente del oponente. Entonces, yo aquí voy a empezar destapando. Yo ya me aseguré que ambos tuvieran los ojos bien cerrados. Y lo que va a suceder es que... Te voy a traer a ti primero, mi Rafita. Vente para acá. Sí. Tú te vas a venir a la estación... Yo confío en usted. Quien no confío es en esmeralda. Es muy tramposo. No, tú tranquilo. Tú vas a venir de este lado a la estación de Esme. Y con los ojos vendados tenemos aquí cinco ingredientes que no los voy a mencionar. Si la cámara me ayuda a echarle una... Cuidado, mi Esme. ¿Dónde? Aquí. Tú con tu mano, sin meterlo al recipiente, vas a escoger un ingrediente y te voy a poner chocolate y se lo vas a dar en la boca a Esme. Este. ¿Estás seguro? Sí, señor. Ok. Haga uno con tu mano. Aquí está. Ok. Qué nervio. Me da miedo. ¿Ya lo tienes? ¿Listo? Híjole sí. Ok. Te voy a acercar el chocolate y lo vas a chopear. ¿Todo combina con el chocolate, Chino? No, no necesariamente. Hay cosas que no combinan para nada, mi querida Esme. Ya lo metí, señor Chino. Este, ahí está, ya está. Ok, Esme, vente por acá. Y aquí, tú no te muevas, tú no te muevas. Y lo que va a hacer, Rafita, abre la boca, te va a dar de comer. Abre. Va a estar viscoso, pero sabroso. Ay, qué gracosa. Y vas a tener que adivinar qué es. Abre, grana. A ver, espérame, espérame. A ver, aquí está tu barbilla. No, no. Aquí, espérame. Tú no te muevas. Ahí está. Ahí, ok. Le vas a dar de comer y Esme, tienes que morderlo, masticarlo y también se vale decir paso. ¿Sí? Si dices paso, obviamente pierdes una oportunidad para ganar, un punto. No, está bien rico. ¿Qué estás consumiendo, Esme? Por favor, dilo. Es una nuez. Es una nuez. Con chocolate delicioso. ¿Estás segura? Sí. ¿Estás segura? Sí. Muy bien para las muchachas. Un punto para las muchachas. Te traté bien, Esme. Ahora tú no te muevas de aquí, mi mamacita. Vente para acá, dame tu mano, acércate para acá. Y te voy a poner enfrente de ti igual cinco ingredientes. Mira, aquí tienes uno, aquí tienes dos, tres, cuatro y cinco. Vas a escoger uno, el cual le vas a dar a Rafa. ¿Cuál quieres? Uno. Ese que tocaste está bueno, está bueno. ¿Este? ¿Este? Sí, pues, este. No fluye, no influye. ¿Estás segura? Bueno, no. ¿Estás segura? Yo no estoy influyendo en nada. Bueno, vamos. Ay, este. Vamos, Esme, este. ¿Estás segura? Sí, sí. Ok, toma uno, tómalo con tu mano. Ajá. Y te voy a pasar de este lado. Tú no te muevas, yo me muevo. Ajá. Présame tu manita. Lo vas a dipear aquí en chocolate. Y te lo voy a acercar a la boquita de mi Rafa. Ok. ¿Mi Rafita está listo? Está complicado. ¿Te gustan las cosas viscosas? Ajá. Sabrosas, mi rafa. Tú comes de todo. Ahí está. Ahí está. Pero no le chupen los dedos, ¿no es que es un manicure? Mi Rafita, ¿qué estamos consumiendo este día? Ay, el néctar. ¿El néctar de qué? De los dioses del vino es una uva con chocolate. ¿Estás segura de eso? Muy seguro, don. Te voy a dar una segunda oportunidad. Muy seguro. Yo pensé que era una aceituna. Punto para punto para los muchachos. Entonces, tenemos tiempo para otro más, ¿ok? Vente para acá. Vente para acá. Es más, tienen los mismos ingredientes. Muy bien. Entonces, aquí te... ¿Estás seguro? Sí, señor. Se lo entregó en sus manitas. Les voy a enseñar en la camarita qué es lo que tenemos, lo que acaba de escoger mi querido Rafa. Esme, ¿estás lista? Chino, ¿cómo se te ocurren tantas cosas? La verdad, con la ayuda de nuestra productora. Así que yo no tengo la culpa. Y de as creativas. Y de as creativas. Aquí tenés el bowl. Ahí lo vas a hacer. Está muy pequeñito, Esmeralda, no sé qué sea. A ver. Pero, a ver, ¿dónde está tu barbilla? Ese soy yo, la barbilla de Esme. Está para acá. ¿Dónde está? Antes de que se lo des, aquí está su boquita. Antes de que se lo des, quiero que se acerquen, quiero que vean lo que va a probar mi querida Esme. Este ingrediente que se usa mucho en la gastronomía mexicana. Esme, antes de que pruebes, yo te quiero preguntar algo. Yo te quiero preguntar algo. ¿Quieres seguir o quieres pasar? Ajá. Ajá, ¿qué? Sigo. Eso me gusta, eres muy valiente. ¿Estás segura de eso? ¿Ahí? ¿Estás segura de eso? ¿Ya lo metió a la boca? No, no, no. ¿Quieres pasar? Escúpelo si quieres, escúpelo. Si no te lo comes y si no te lo pasas, no hay punto, Esme. Yo estoy seguro que ya has probado este ingrediente con tantas veces que has ido a Oaxaca. Es que me comí un grillo. ¡Punto para eso! Se acaba de comer un chapulín. ¿Ya habías comido grillo antes? A ver, te voy a dar una servilleta, te voy a dar una servilleta para que te lim... Estás bien, agua, producción, alguien me puede traer. El chocolatado sabe rico, Esmeralda. ¿Estás bien? Aquí te voy a dar una de estas por si lo quieres escupir. No, o sea, sí está rico, pero es como raro morderlo, pues. ¿A poco nunca habías comido un chapulín? Nunca, nunca, nunca. Jamás, ni en un guacamolito. Y tanto que va a Oaxaca, fíjate. Exactamente. Ahora es tu momento de vengar. Te vas a escoger uno de estos ingredientes al azar. Lo estás haciendo completamente al azar. Ahí estás. ¿Este? ¿Este es al azar? ¿Estás completamente segura de esto? ¿Estás segura que quieres escoger este? Sí, sí. Ok, ¿segura? Sí, segurísima. ¿Segura que tú lo escogiste y yo no tuve nada que ver con esto? Ok. Eres malo, chino. Lo vas a poner aquí. Yo te pregunto, Rafa. Sí. Puedes pasar, ¿eh? Puedes pasar. Si no eres lo suficientemente valiente, puedes pasar. Yo he sido una buena persona contigo, chino. Ven acá, cariño. ¿Quieres pasar o quieres seguir con el reto? Ven acá, boquita. Como hombres o payasos. Ok. A ver la boquita grandota. Quiero que des una buena mordida. Todo mordida. A ver, valiente. A ver, todo. Tú, tú. A ver, vamos a ver si es cierto, Rafa. ¿Estás seguro? Te voy a hacer una pregunta. Ya no me he ganado. ¿Quieres que morder? ¿Estás seguro? Dios mío, mi vida. ¿Qué es? ¿Estás seguro? No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Es un chile habanero. ¡No! ¡Es un chile habanero! Un punto, aquí tengo agüita, aquí tengo agüita. ¡Punto! ¡Vente! ¡Quiero un tomatillo! Dame tu mano, dame tu mano. Aquí tienes. Oye, mi Rafita, te rifaste muy bien. ¿Estás bien? No. ¿Estás bien? Dame chocolate, chico, por favor. Dame chocolate, ¿con qué? ¿Con otro habanero? Con lo que te... Bueno, todavía tenemos tiempo para hacer uno más en cabina. Tenemos tiempo. ¡Ay, no me des habanero, por favor! ¿Sí? ¿Estamos listos? Ok, Rafita, vente para acá. No, por favor. Te voy a quitar los ingredientes que ya pasaron. Entonces, vente para acá. Chino, chino, quiero aclarar algo. Dime. Yo soy alérgica al chile. Ok, entonces, dale, vamos a darle al chile. Rafita, te quedan dos ingredientes aquí. Sí. Puedes escoger cualquiera de los dos. Este. Y este va a ser el último. Este es por el gane y es para quitarles ese mal sabor de boca. Aquí está tu chocolate. Dame tu mano, Esme, vente para acá. Ahora sí que yo metí todo el chile a la boca, con mucho respeto. Yo soy alérgica. Me gustaría que Esmeralda hiciera exactamente lo mismo de este ingrediente. No te vamos a dar nada que comprometa tu salud, Esme. Así que no te preocupes. Puedes pasar, Esmeralda, pero... Aquí estás, ahí está, te va a acercar. Puedes pasar, Esme, recuerda. Pero si pasas, eso quiere decir que vas a pasar a otro punto. Dale. ¡Ay, cómo! ¡Ni no! Yo te recomiendo que solo le des una pequeña mordidita, nada más. ¡Ándale! Ahí, muérdelo. Lo tanto, un poquito menos, un poquito menos. Ahí está. Que está, que está delicioso, ¿no? ¿Nos puedes decir a cámara y a la gente que nos está viendo en casa qué acabas de probar? Es una fresa deliciosa, combina perfecto con el chocolate. Exacto, entonces te damos otro punto. Y Rafa, esto es para empatar o para darles el gane a las muchachas. ¡Ay, Dios mío! Esme, vete para acá. Te voy a dar una servilleta ahorita. Y enfrente de ti vas a escoger, tienes ahí cinco, en lo que yo le doy una servilleta. Mi querido Rafa, asegúrate bien de escoger el ingrediente, porque eso te puede dar el gane o no. O te puede quitar un punto. ¿Qué dice el público? ¿Cuál? Así que, Esme, por favor, toma una decisión ya. Este, este. Este, ¿estás segura? Este, este. El que tú quieras. Lepa, no cambies, por favor. Este ya pasó, este ya pasó, este ya no. Entonces, ¿este? Ok, está bien. Aquí tienes el chocolate, aquí estás, enfrentito de mí. Ahí está. Y Rafita está de tu lado izquierdo. ¿Quieres probar o no? Todo. Rafita, ¿cómo andas de tu lengua? Ay, sin miedo al éxito. Ah, qué bonito. ¿Qué? Otra uva. Otra uva. Eso es correcto. Y, ¿qué creen? ¿Qué? Esto es un empate. Esto es un empate. Se pueden destapar los ojos, se pueden destapar los ojos. Vamos a ver el marcador para ver cómo vamos en el puntaje global. A ver si me apoyan ahí en cadena. Ya vieron lo que tienen enfrente de ti. Mira, Esne, tenías chilitos, tenías chapulines y más ingredientes. Y los pachucos en este momento están a la delantera con dos puntos. Están liderando. Y las muchachas chulas tienen tan solo un puntito. Pero no se preocupe porque más adelante vamos a tener más juegos, tenemos más retos, tenemos más sorpresas para que ganen por más puntos. Nosotros seguimos con más aquí en Venga la Alegría. Fin de semana. Fin de semana.